Saludos amigos de Archivo 007 Hoy os vamos a presentar en un nuevo licencia para desembalar La nueva figura de Funko Pop de Sean Connery como James Bond en Doctor No Una figura muy especial porque es la que ha salido de forma exclusiva solo en algunas tiendas A diferencia de las otras que se venden y están llegando ya a España en todos los centros comerciales o en tiendas parecidas Veis que la caja es cuadrada y tan grande como las que pueden ser en este tipo de colecciones Vemos por detrás todas las figuras convencionales Y como digo esta de Sean Connery en Doctor No de negro es la especial coleccionista Porque la de Blanco de Goldfinger es más asequible Esta como digo es una edición limitada que vamos a ver a continuación como es por dentro Pues aquí le tenemos a Sean Connery como decíamos con el smoking negro de Doctor No Y la figura es como las habituales de Funko Se puede poner de pie, gira un poco la cabeza Y decir que en este caso, un detalle es que por debajo, no sé si se podrá leer Viene Dan Jack y www.007.com La dirección oficial de James Bond, como sabéis en Internet Una figura que hará las delicias del coleccionismo de Funko Y sobre todo también para los coleccionistas de James Bond ¡Gracias! 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 ¡Gracias!